Y dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Llegó la hora de escuchar palabra de Dios con la vigilia de tu emisora impactando al mundo. Venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios, para esta hora. En el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda acá al mar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mal? Hice un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado, tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarán. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó. Vive Dios, santo, aleluya. Aleluya, mi alma te adora, gloria de Dios. Vive Jesús. Él es el hombre que tuvo poder, y le hace a Israel, y caminar por entre las aguas del mar rojo. Hizo un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar, el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a encontrar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú vengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a este hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar, y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Paras como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó, vive Dios, aleluya. Gloria sea el Señor, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu hermano y amigo, Emanuel Olivo, y mi esposa. Liz Rolón Padilla, Dios te bendiga mucho. Gloria sea el Señor, aleluya. Y estamos en esta gran vigilia radial de esta emisora, Gloria sea el Señor, impactandoalmundo.com. Gloria a Dios, aleluya. Bajo el tema, pasemos a la otra orilla, gloria sea el Señor. Pasemos a la otra orilla, gloria sea el Señor. No sé por qué circunstancia, por qué momento difícil tú te encuentras, gloria sea el Señor. Pero de algo estoy seguro, es que Dios te ha dado una palabra, y tú tienes que creer en esa palabra. No importando el proceso que estés atravesando, no importando el momento difícil que tú estás experimentando. Algo tienes que hacer, y es de creer en la palabra que el Señor depositó sobre tu vida. Gloria sea el Señor. Así que, recuerda que nos puedes comenzar a llamar al 787-2006-897. 787-2006-897. O para mensajes de texto, al 787-539-3426. 787-539-3426. Para mensajes de texto, gloria sea el Señor. Recuerda que puedes bajar la aplicación de esta emisora impactando al mundo por App Store, gloria sea el Señor. Y Play Store, gloria sea el Señor. Y si hay alguien que no tiene la facilidad del internet, gloria sea el Señor, riegue a la voz y dile, gloria sea el Señor, que nos puede escuchar sin internet al número 518-907-9045. 518-907-9045, gloria sea el Señor, aleluya. Pasemos a la otra orilla. Ese es el tema, gloria sea el Señor de esta gran vigilia, radiar. Dios te bendiga mucho, radio oyente que nos escucha. Quiero decirte en esta hora que el Señor ha venido a darte 12 horas hermosas de palabra y de alabanza y adoración para que autoanalices tu ser, tu alma, tu espíritu y puedas poder encontrarte en el camino correcto para poder pasar a la otra orilla donde Cristo te espera. Aquella orilla donde Cristo quiere exhortarte, donde Cristo quiere que entienda que hay una esperanza, hay vida, hay una nueva vida, vive Dios, aleluya. En esta noche estaremos predicando, estaremos cantando, pero quiero decirte que puedes escribirnos, puedes llamarnos, vive Dios, y van a haber personas dispuestas a orar por ti, vive Jesús. Estamos en la disposición de hacer la voluntad del Señor, vive Dios, aleluya. Pero antes de comenzar a predicar, vive Dios, queremos escuchar una alabanza más por el hermano Emanuel Olivo, vive Dios, para que tú puedas entender lo importante que él es para el Señor. Muchas veces la alabanza, tiene el poder para cambiar la atmósfera de lo que tú estás viviendo. Muchas veces la alabanza o la lírica de una alabanza tiene la potestad para que tú puedas proyectar la situación que llevas por dentro, y puedas entonces entender por qué es que estás en esta situación, en este proceso, en el propósito del Señor. A veces llegan en medio de las situaciones de nuestras vidas depresiones que el Señor las reprenda, tristezas, enojos, situaciones que hacen que nosotros nos detengamos, pero lo importante es pasar a la otra orilla en victoria. Yo quiero decirte que ese es el Dios que cada uno de los predicadores que hemos pasado por aquí, y de los que estarán pasando, le servimos. vivimos lo que predicamos, un evangelio de vivencia, un evangelio que nos llena, un evangelio que nos llevará a la otra orilla. El hermano Emanuel con nosotros en una alabanza, vive Dios, aleluya. Gloria hacia el Señor, aleluya. Vive Dios. Medite en esta alabanza, gloria hacia el Señor, que dice, Quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Quiero entrar al santo lugar Donde tu voz puedo escuchar, anhelo tu presencia, necesito de tu fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Señor, llena con tu poder, este lugar, anhelo tu presencia. Señor, quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo contemplar. Yo quiero entrar a ese lugar donde tu rostro puedo escuchar, anhelo tu presencia, necesito de ese fuego. No hay nada más hermoso que poderte adorar. Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero. Vive Dios. Llena con tu poder, este lugar, anhelo tu presencia. Anhelo tu presencia. ¿Y cómo escaldar cuando no hay fuerzas para seguir? ¿Y cómo escaldar cuando no hay solución y hay un silencio en medio de mi aflicción, en desesperación? Muchas veces busqué a alguien que me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé, tú me dijiste que yo llegaré. Pero tú hablaste, en ti confiaré, aunque vea lo contrario. Y yo llegaré, y yo venceré, montañas tan altas no alcanzaré. Yo llegaré, yo venceré, los grandes y grandes yo derribaré. Porque tú hablaste, porque tú hablaste, yo caminé. Mi alma te adora, aleluya, aleluya. Ahora, anhelamos la presencia del Señor. Anhelamos estar todo el tiempo en medio de ella. Porque, ¿sabes qué, amado hermano y amigo que me escuchas? Es mucho más fácil cuando nos encontramos dentro de esa cobertura. ¿Sabes por qué? Porque sabes que el grande, el rey de reyes y señor de señores anda contigo y anda conmigo. Pero, ¿qué pasa cuando salimos de esta cobertura? ¿Qué pasa cuando salimos de esta presencia? Entonces, tenemos que anhelar escalar. Tenemos que anhelar ir más allá. Tenemos que anhelar darle esa milla extra para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Para poder derribar esos gigantes, para poder salir y decir, he llegado a la meta. Estoy donde Cristo quiere que yo esté. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero leer la porción bíblica que estaremos tocando en la prédica de esta noche. Y quiero que si tienes una Biblia, vayas conmigo al libro de Josué, capítulo 3. Y vamos a estar dando lectura desde el versículo 1 hasta el 4. Vive Dios. Y damos lectura en esta hora, vive Dios, al libro de Josué, capítulo 3, del versículo 1 al 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Repito el versículo 3. El hermano Emanuel nos lleva en oración, vive Dios. Amante Dios, Padre celestial, venimos delante de tu santa y divina presencia, dándote toda gloria y toda honra, Señor amado, porque a ti pertenece. En esta hora, Señor Jehová, yo te pido que esta palabra que ha sido leída y ha de ser predicada, quede atesorada en lo más profundo de cada corazón, cada persona que ha de estar, Señor amado, escuchando tu voz por medio de esta palabra, Señor Jehová, aleluya. Yo te pido que esta palabra penetre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor amado, que ministre de manera poderosa, Señor Jehová, aleluya. Y que, Señor amado, esta semilla que hoy ha de ser sembrada en este momento, Jehová, aleluya. Yo te pido, Señor amado, que a su tiempo del fruto, Jehová, aleluya, del fruto, Padre amado, por la cual esta semilla es sembrada en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por las cosas que has estado haciendo, las que estás, Señor amado, a punto de hacer en estos momentos, Señor amado, por medio de estas palabras, Señor amado, las que hiciste y las que seguirás haciendo, Jehová, aleluya. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén, vive Dios. Quiero decirte que esta es tu vigilia. Pasemos al otro, a la otra orilla y puedes llamarnos al 787-2006897 si necesitan la oración. Y si no puedes llamar, puedes enviar mensaje de texto al 787-539-3426. Para escucharnos sin internet, puedes hacerlo a través del 518-907-9045, pero también puedes bajar la aplicación por App Store o Play Store. Quiero decirte en esta hora, amado amigo y hermano que me escucha, pasamos a la otra orilla, es el tema principal de esta gran vigilia, pero yo hoy quiero hablarte de lo que implica pasar a la otra orilla, lo que va en medio del proceso. Hoy yo quiero hablarte de las cosas que tenemos que dejar y de las cosas que tenemos que seguir para poder pasar al otro lado, a la otra orilla, en victoria. En una victoria en donde tal vez perderemos cosas de nuestra vida personal, en donde tenemos que negarnos a nosotros mismos, en donde muchas veces tendremos que aceptar procesos que nos van a ir marcando. Pero es importante que entiendas que para pasar a la otra orilla, no puedes ir y terminar como mismo empezaste. Yo quiero decirte que yo escogí este versículo bíblico, estos versículos bíblicos, porque el proceso es algo en lo que nos encontramos todos los seres humanos dentro de la faz de la tierra, en el proceso de vida por el que vamos caminando. Y cuando tenemos a Cristo de parte de nuestro lado, nosotros tenemos que entender que es Cristo el que nos rige, es Cristo el que nos lleva, es Cristo el que nos forma. Fíjese que el pueblo de Israel en este punto, en esta época de Josué, donde Josué era líder de ellos, se encontraban frente al Jordán. Y el Jordán es figura de cómo nosotros vamos a ir pasando nuestra muerte conjuntamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en el Nuevo Testamento, el bautismo en agua es tipo de que cuando me llevan a las aguas porque yo acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador, yo voy a ser llevado a las aguas para entender que la persona que yo fui, la depresiva, la triste, la que no tenía solución, la que todo el mundo daba por loca, aquella que no tiene una esperanza, esa vieja criatura yo la voy a dejar atrás. El bautismo en agua es tipo de que vas a desarraigar a la vieja criatura de tu vida, la vas a dejar en lo profundo de la mar y vas a caminar en pos de la persona que Cristo quiere que tú seas. O sea que en medio de las aguas del Jordán vamos a ir dejando procesos de nuestra vida que a Dios no le agradan, procesos de nuestra vida que nos marcaron tal vez en nuestra niñez, que nos marcaron tal vez en nuestra juventud, que nos marcaron aún desde antes de nacer, procesos que nosotros no escogimos pero que tuvimos que pasar. Situaciones que nos marcaron en sobremanera. Yo quiero decirte que el pueblo de Israel fue marcado mucho antes de Jehová hacer pacto con él. Un pueblo que fue levantado en cautiverio, pero ¿sabes qué? Dios tenía un propósito real. Dios tenía ya una idea clara de lo que quería para ellos. Entonces es donde entra esta personalización del arca del pacto, en donde ella hace acto de presencia en diferentes épocas, en diferentes situaciones, en guerras, en momentos de promesa, en el momento de instituir la ley. El arca del pacto fue pieza clave para el pueblo de Israel. Entonces ellos se encontraban frente a este Jordán en pos de una guerra para conquistar algo, una ciudad, pero tenían que pasar el Jordán. Entonces Josué preparó a los levitas con el arca del pacto en brazo para que ellos pudieran entender lo que Jehová quería hacer. Y entonces los manda a ellos primero, adelante, a pasar. Y yo quiero decirte que cuando Dios tiene un propósito en tu vida y en la mía, la promesa siempre irá adelante. Porque es necesario que entendamos que nosotros tenemos el único Dios que da la solución a todos los problemas que sobrevienen a nuestras vidas. Pero como decía hoy un predicador en mi iglesia y un pastor que amamos mucho, muchas veces las situaciones que ocurren en nuestras vidas quieren arrastrar la promesa. Muchas veces las situaciones que ocurren en nuestras vidas, los sentimientos quieren interferir en lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Muchas veces somos capaces de ver más el problema que la solución que está delante. Muchas veces vemos el Jordán ahí en todo su apogeo. La situación difícil. Estoy aquí parado. Estoy aquí detenido. Pero será posible, Señor, que yo llegue a la conquista. Será posible, oh Jehová, que yo pase a la otra orilla. Es que yo quiero saber, Señor, si tú puedes solucionar mi problema con mi hijo. Es que yo quiero saber, oh Jehová, de los ejércitos, si mi matrimonio tiene una solución. Porque es que yo no veo ninguna. Yo no veo una solución posible a mi situación de enfermedad. Yo no veo una situación. Yo no veo una solución posible a mi situación con mi familia. Los que no viven en mi casa, sino los que viven alrededor mío, que no ven las cosas como yo las puedo ver. Como que tú eres el Dios, como que tú salvas, como que tú sanas, como que tú tienes el poder, la gloria y toda la autoridad. Muchas veces llegan momentos en nuestras vidas en donde nos hacemos diferentes tipos de preguntas. Pero quiero decirte una cosa. Cuando tú te hagas preguntas a ti mismo, analiza. ¿Son preguntas que vienen de ti? ¿Son preguntas que vienen de parte de Dios para que te analices? ¿O es el enemigo tratando de engañarte? Porque Dios quiere que tú pases a la otra orilla. Dios quiere que tú vayas en pos de conquista. Dios quiere que tú entiendas que no tienes que analizar cada momento del propósito, sino que en medio del propósito va a venir un proceso en donde tenemos que permitirle al Señor que Él nos moldee. Que Él nos dé forma para poder llegar al grado espiritual en el que Él nos necesita en la tierra de conquista. En la tierra a conquistar. Yo quiero decirte en esta hora que el pacto que Dios hizo para contigo está activo desde el momento en que te habló de Él. El pacto, la promesa que Dios te dio, es una promesa sempiterna. ¿Sabes por qué? Porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Dios ha depositado en tu vida una promesa, Dios la va a cumplir. Dios la va a cumplir. Pero tú tienes que tener claro el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que entender que el proceso será necesario para poder llegar al propósito de Él. Vive Dios. Aleluya. Aleluya, mi alma te adora. Glorificado sea tu santo nombre. ¿Por qué has de preocuparte? Aleluya. Hijo mío, si estoy aquí, porque tú sufres tanto. Aleluya. Si en la cruz me di por ti, eres especial tesoro. Dios mío, eres tú, camina y no te detengas, porque has de preocuparte del camino donde estás. Este camino no es de rosas, hay espinas en el pisar. Llevo cicatrices muy profundas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni una llama arderá en ti. Daré agua en tu desierto, río en la soledad, daré agua en tu desierto, río en la soledad. Camina, aleluya, camina, pasa a la otra orilla, camina y no te detengas. Escúchalo en esta hora, camina, solo camina, camina y no te detengas. Camina, camina para que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Entiende, Cristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Tres años y medio predicando el evangelio, tres años y medio exhortando, tres años y medio de seguidores que lo apoyaban y tres años y medio de seguidores que lo perseguían. El evangelio no es cosa fácil, la vida no es cosa fácil, pero vuelvo y te repito en esta noche, cuando nosotros tenemos a Cristo de nuestra parte, cuando nosotros verdaderamente sabemos para quién estamos sirviendo, pero nada nos detiene. Yo quiero decirte que hay procesos que sí nos tambalean, hay procesos que nos hacen temblar, hay procesos que aún a veces son de muerte, que nosotros decimos Jehová. Como dice una pastora que yo conozco, hay que llamar a Jehová. Yo quiero decirte que muchas veces levantamos la bocina de nuestro teléfono para hablar con personas que no tienen el grado espiritual para comprender la magnitud del problema que estamos enfrentando. Yo quiero decirte que muchas veces cerramos nuestros oídos a los que sí desean que nosotros sigamos adelante, que nosotros pasemos a la otra orilla. Yo quiero decirte que muchas veces nos da comezón de oír y Dios nos advierte sobre cosas que vendrán y nosotros hacemos caso omiso. Pero sabes que yo prefiero ser procesada aquí, 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 en esta tierra, en esta vida, en esta carne, y poder llegar al cielo con el peso y la estatura que Cristo quiere que yo llegue. Y no ir con mi vanagloria, con mi soberbia, con mi orgullo, con mi autocompasión por la situación que sea que yo esté pasando hasta el infierno. Yo quiero decirte que todo tiene solución. Todo tiene solución porque Cristo venció. No, la única cosa que no tenía solución para la humanidad, la muerte. Y Cristo le quitó la llave al enemigo. Cristo tiene la llave de esa puerta. Cristo quiere que tú entiendas que la muerte espiritual es algo pasajero. Porque cuando tú decides que el Espíritu Santo entre en tu vida como tu consolador, cada situación que llega, cada situación que va a venir, el Espíritu Santo te hace así, mira. Te estoy avisando. Levántate. Mira. Te estoy advirtiendo. Vienen situaciones. Tienes que orar más. Tienes que ayunar. Tienes que meterte en mi palabra. Mira, esta es la guía que Jehová nos ha dejado. Esta, esta nos dice la solución a cada situación, a cada problema, a cada circunstancia. Es que no hay nada que pase en esta tierra que no haya sido pasado por el ojo de esta palabra. Josué entendía como líder cuál era el propósito de Dios en su vida. Josué estaba bien claro en lo que él debía hacer. Así que en el momento de ejecutar lo que Dios quería que le hiciera, él lo hacía. Sin dudar. Sin titubear. Josué era un hombre que había aprendido y había sucedido a su antecesor de una manera leal, de una manera fiel. Y muchas veces llegan momentos en nuestras vidas en donde el enemigo quiere que esa fidelidad se vaya. Mira, van a haber momentos en que cuando el Jordán se abre en dos, cuando tu Jordán se abre en dos, para que tú puedas pasar en seco, en tierra, el enemigo te va a ir mostrando en las aguas todo lo que vas dejando. Mira, estás dejando a tus amistades, estás dejando a la familia, porque es que mira, nos va a tocar dejar la familia en momentos dados. Nos va a tocar, nos va a tocar, nos va a tocar dejar la familia en momentos dados para seguir en pos de aquel que tiene el pacto. Aquel que me dijo a mí que hay una promesa y vas a tener que esos que estás dejando a un lado, mira, meterlos en las rodillas. Yo voy caminando, Jehová, pero yo no los estoy dejando como el enemigo dice. No, 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 no. Yo los tengo aquí, Jehová. Yo los voy cargando espiritualmente. Yo estoy cumpliendo con tu propósito y no importa el proceso, no importa lo que llores, yo te amo, yo te amo y yo seguiré. Yo pasaré a la otra orilla. Yo quiero, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Óigame, ¿por qué a qué fuimos enviados? Hemos sido enviados a traer las almas al Evangelio de Salvación. Hemos sido enviados a decirte, vente, pasemos a la otra orilla. Hemos sido enviados para decirte que no es fácil este camino, pero se puede. Cuando amamos a Jehová, cuando amamos lo que hacemos, cuando hay pasión, se puede. Vamos pa'lante, dejemos lo que tenemos que dejar. Es necesario seguir en pos de aquel que es coheredero conjuntamente contigo y conmigo, porque es nuestro hermano. Él murió por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos ser partícipes de esa herencia que él tenía. Y ahora tú y yo hemos sido pasados por el sedazo. Pero yo te pregunto, ¿pasarás aprobado? ¿Pasaremos aprobados? ¿Llegaremos vivos a la otra orilla? ¿Conquistaremos la tierra prometida? ¿Podremos hacer la voluntad de Dios, aun cuando nuestro hermano se levante a acusarnos? ¿Podremos seguir adelante, aun cuando el pensamiento de nosotros es cristocéntrico y las otras personas de alrededor traten de hacer ver que eso no es lo que queremos hacer? ¿Podremos ir en pos de Jehová a la conquista, aun haciendo silencio, cuando nos toque hacer silencio? Oye, hermano, porque es que llegarán momentos en que tendremos que hacer silencio. No para darle terreno al enemigo, no, 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 no me malinterpretes, no. No para darle terreno a aquel que ya lo perdió, no, 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 no. Es porque el tiempo será tu mejor aliado. Es porque cuando nosotros callamos, dejamos que Jehová hable por nosotros. Cuando nosotros callamos, el Espíritu Santo alza sus alas y va en pos de nosotros a defendernos. ¿Cómo? Con nuestro testimonio. Oye, porque llegará un momento en que no tendrás que defenderte. Llegará un momento en que no tendrás que decir nada. Llegará un momento en donde la prueba se va a agudizar a tal manera que quieras decir, Señor, que esto acabe ya. Pero ¿sabes qué? Aun arrastrándote, llega al otro lado. Pasa a la otra orilla. No permitas que el enemigo tome la ventaja. Después de tanto tiempo que has vivido luchando, le vas a dar esa oportunidad. No, no, no. No lo hagas. Yo te invito a ti, amado amigo y hermano que me escucha, a que comprendas lo que estamos tratando de hacerte ver. Jehová va por encima de todo, de todo, de todo. Jehová es un Dios de milagros. Jehová es un Dios de proeza. Jehová es un Dios de misericordia. Y cuando tú crees que Dios no va a llegar, que Dios no está ahí, Dios viene y dice, mira, aquí donde te metiste, por darte un ejemplo, te metiste en un club nocturno. Y tú dices, aquí no me voy a encontrar a ningún cristiano. No. Allí voy a llenar el vacío que tengo dentro de mi corazón. Porque es que no puedo con lo que tengo. No puedo con lo que cargo. Necesito olvidar. Necesito salir de mi situación. Y entonces, cuando llegas a ese club nocturno, en donde el enemigo se mueve en todo su apogeo, en el baile, en la droga, en la bebida, en el que canta, mira, mira, de momento aparece esta persona y te ve parado o parada ahí en ese lugar. Y se acerca a ti y ve algo, un destello, un destello, un destello nada más. Y te dice, tú no perteneces a este lugar. Tú no eres de aquí. Tú quieres aparentar que eres de aquí, pero tú de aquí no eres. ¿Por qué tú estás aquí? Sal de aquí. Dios no te quiere aquí. Entonces viene Dios y usa una piedra, una piedra. Una piedra fue la que Dios utilizó para decirte que salgas del lugar de derrota y que pases a la otra orilla. Dios quiere que tú entiendas que hay un propósito. Pero déjame decirte, entender que hay un propósito y tratar de entender el propósito son dos cosas completamente diferentes. Tú no tienes que entender el propósito. Tú tienes que entender que hay un propósito en tu vida y seguir en pos de ese propósito. ¿Cómo? Atravesando la muerte. Dejando la vieja criatura en las aguas. Déjala en las aguas del Jordán. Déjala, déjala. Déjala para que el Espíritu Santo pueda entrar en ti y llegue a esas áreas de profundidad donde muchas veces nosotros no queremos que nadie entre. Esas áreas donde nuestro corazón dice, no, aquí me voy a hacer ya yo herméticamente. Aquí voy a poner yo un candau. Aquí voy a poner yo un cinturón de castidad y nadie, nadie, nadie va a entrar por ahí porque yo no quiero, porque me hicieron daño, porque me dañaron, porque me formaron así y ahora me van a tener como me formaron. No, 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 no. Yo quiero decirte que tú estás equivocado, equivocada. Esas áreas tienes que soltarlas. Tienes que declarar por tu boca que tú quieres ser libre. Y para ser libre completamente, tú tienes que quitarle el candado a esas áreas de tu corazón que no permiten que el Espíritu Santo pose, pose, pose sobre tu casa. Y que es tu casa, tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo, aquel en donde Él mora, aquel en donde Él quiere decirte que Él salva, que Él sana y que la Santa Divina Trinidad está contigo por toda la eternidad si tú solamente declarares por tu boca en el nombre de Jesús que quieres ser libre, que quieres pasar a la otra orilla, caminando, corriendo, arrastrándote. Porque mira, empezamos llogueando. Yo voy a pasar a la otra orilla, llogueando. Y cuando a mitad de camino empiezan los procesos a surgir, dice, Señor, voy caminando porque es que el proceso es durito. Y de momento llega un proceso un poquito más fuerte y dice, ay, 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 esto se me está tornando un poquito difícil. Es decir, Jehová, el arca está pesando. El arca está pesando. El pasto está pesando sobre mí. Señor, mira, voy casi sin fuerza. Me estoy quedando sin aire. Mira, Jehová, no te quedes a mitad. No, 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 no. Jehová te invita, aunque sea arrastrándote, como hizo la mujer del flujo de sangre. Aunque sea sin fuerzas. Conquista. ¿Qué conquistó la mujer del flujo de sangre? Con el borde del manto de Jesús. Con el borde. Solo con el borde consiguió la sanidad. Ella conquistó su milagro. ¿Qué pasó con Bartimeo? Solamente, solamente con gritar y clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Solo con esas palabras logró en fe levantarse y ir en pos de aquel que podía brindarle la sanidad y le dio la salvación. Yo quiero decirte en esta hora que ciertamente, ciertamente es necesario que le sirvamos a Jehová sin reservas. Que cuando tú pases a la otra orilla, tú te vas a dar cuenta que la conquista valió la pena. Porque vas a ser una persona nueva. Seremos personas diferentes. ¿A qué orilla tenemos que pasar nosotros? Al cielo. Yo quiero decirte que estamos pasando el Jordán. Esta vida temporera, esta vida carnal, esta vida en la tierra, nosotros, es nuestro Jordán. ¿Y qué hay frente a nosotros? El arca del pacto, el símbolo está ahí, el símbolo está frente a nosotros y caminamos a la distancia en pos de la promesa, que es la salvación, la eternidad. Yo quiero decirte en esta hora, prepárate. Cristo ya está a la puerta. Más pronto de lo que te imaginas, pasemos a la otra orilla y conquistemos las moradas celestiales. Pasemos a la otra orilla, amigo y amada hermana que me escucha. Pasemos a la otra orilla y entendamos de una vez y por todas que hay un propósito y que yo no tengo que entenderlo, pero sí tengo que llegar a Él. Yo tengo que coger mi corona, yo tengo que llegar allí, yo tengo que casarme con Él. Pasemos a la otra orilla, vive Dios. Vive Jesús Santo, aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria hacia el Señor. Ya, ¿verdad? Vamos a culminar, gloria hacia el Señor. Pero la clave de todo es la oración. Para poder llegar hacia la otra orilla, poder pasar por el... Vive Dios. ...desierto, poder pasar por las aguas, poder pasar por el fuego, poder pasar por el proceso y llegar a lo que el Señor ha determinado para tu vida. La clave está en que tú estés de rodillas. Vive Dios. Cuando se levanten las tormentas, contra ti y el mar quiere arrugir para hacerte sucundir, yo estaré seguro confiando solo en ti. con mi vista hacia arriba, me dejando de rodillas, de rodillas, la victoria obtendré. yo sé que venceré. No desmayo, no pierdo mi fe, tranquila y sin prisa, todo aquello que contra ti venga. Dios vuelve ceniza. Dios vuelve ceniza. ¡Dime Dios! ¡Dime Dios! ¡Dime Dios! Todo lo que te está agobiando, mi alma adora a Dios. ¡Aleluya! En este momento más oscuro de tu vida, cuando no puedas más y no encuentres la salida, se acaban tus esperanzas. Todo es una pesadilla, no te rindas y vete de rodillas, de rodillas, la victoria obtendré. De rodillas, yo sé que venceré. No desmayes, no pierdas tu fe, sigue tranquilo y sin prisa, que Dios hoy convierte tu prueba en cenizas de rodillas. La victoria obtendré. De rodillas, yo sé que venceré. No desmayes, no pierdas tu fe, tranquilo y sin prisa, en todo lo que a ti venga. Dios lo vuelve ceniza. Vive Dios. Vive Dios. Yo quiero decirte algo en esta hora para culminar, amado hermano y amigo. si no tienes un teléfono a tu disposición o si simplemente no tienes la fuerza para llamar o no te atreves, yo quiero decirte que tú no necesitas de mí ni de mi esposo que está a mi lado para aceptar a Jesucristo como tu único salvador. lo único que tú necesitas hacer para esto es ir como decía esa alabanza donde estés de rodillas y reconociendo que eres pecador y reconociendo que no ha sido una vida buena o no ha sido una vida fructífera, tú puedes decir, Señor, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. En esta hora yo me arrepiento de la vida pecaminosa que yo llevaba. Y yo quiero decirte que yo quiero que tú seas mi único y exclusivo salvador. Señor, por favor, Jehová, escribe mi nombre en el libro de la vida porque yo quiero desde este momento servirte. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Y yo quiero decirte que en el momento en que tú hagas esa oración ya sería buscar una iglesia donde congregarte, un lugar donde el Espíritu Santo pueda llenarte, donde puedas salir de la condición en la que sea en la que te puedas encontrar. Y si eres cristiano, yo quiero decirte en esta hora que tú conoces lo que yo acabo de predicar en esta hora. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. El Evangelio es vida. El Evangelio es abundancia. El Evangelio es gozo. El Evangelio es fe. Movámonos en fe. Pasemos a la otra orilla. Hagamos lo que tenemos que hacer para poder cumplir con los requisitos para llegar al cielo y conquistarlo. Hagamos lo que es necesario para poder tener la estatura que Cristo mantuvo. Porque es posible. Es posible. En esta hora hay una serie de personas que nos han estado escribiendo cuando vive Dios. Voy a mencionarlo para entonces hacer oración por algunos, ¿verdad? De los que nos han pedido la oración. Nos escribe Grace Janet Pérez. Dice, Dios le bendiga. Pido la oración por Grecia Robles y Cristian Rendón por su matrimonio y que Dios liberte a mi hija y saque una amiga que está destruyendo su hogar. Amén. Estaremos orando por eso. Ibis A. Medina. Saludos. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Eric Cruz. Dios les bendiga. María Mardonado. Dios les bendiga. Pido la oración por mi familia, por mi sobrino. Justicia. Por mi mamá. Pastora Marlene Rivera. Dios te bendiga mucho. Pastora. Cintia González. Dios los bendiga. Los amamos. Amén. Se les ama igualmente. Yuli Torres. Oración por unos padres que perdieron a su hijo joven hoy en Aguasbuena, Puerto Rico y por la muchacha involucrada su carro falló mecánicamente provocando que atropellara al joven. Y la hermana Joy nos envía saludos. Se ha estado gozando con la palabra. Amén. Vive Dios. La palabra es tanto para ustedes como para nosotros. Vive Dios. Ministra para acá y para allá. Y vive Dios. Hemos sido llamados para ver su gloria. Hermosa alabanza nos escriben. Vive Dios. Aleluya. Y vamos a estar orando. Gloria a Dios. En esta hora por las personas, ¿verdad? Que han estado pidiendo la oración en este momento. Vive Jesús. Gloria a Dios. Amante Dios y Padre Celestial. En esta hora, oh Jehová, nos presentamos delante de tu presencia. Te pedimos por la precisión, Señor, de Grace. Janet Pérez, vive Dios, Padre Celestial. que seas tú con este matrimonio, que seas tú con este matrimonio, Cristian Redón y Grecia Robles, Padre Celestial, por su hija, Dios mío. Sé tú, Padre Celestial, trabajando a la distancia, Dios mío, libertando, Dios mío, en manera especial, Padre Celestial, porque tu palabra dice, Padre, que cuando clamamos a ti, tú responderás, Dios mío, y en el nombre de tu hijo amado, declaramos, Padre Celestial, que tú libertas, Padre Celestial, Dios mío, y sacas, Señor, toda persona que no deba estar en este hogar, Padre Celestial, que tú puedas recopilar, recoger cada pedazo, Dios mío, unificando nuevamente este hogar, Padre Celestial. Te pedimos también, Dios mío, por esta joven, Padre Celestial, que pide oración, Padre, por los padres del joven que fue, Padre Celestial, accidentado en Aguas, Buenas, te pido que seas tú, Señor, enviando fortaleza, enviando, Padre Celestial, consuelo, asimismo también, Padre Celestial, enviando paz, Dios mío, a la persona que involuntariamente cometió este acto, Padre, que no fue su intención, Dios mío, pero que por causa ajena a su voluntad ocurrió, dale paz, Señor, dale sosiego, Padre Celestial, mira, Dios mío, María Maldonado pide la oración, Padre, por su sobrino, para que haya justicia y por su mamá, yo te pido que seas tú, trabajando con cada una de las personas que nos ha escrito, Jehová de los ejércitos, tú eres el que tienes la última palabra, tú, oh Jehová, tienes autoridad, tú, oh Jehová, tienes el poder, y tú nos has enseñado a nosotros que tenemos autoridad y poder, y que cosas más grandes que las que tú habías hecho, nosotros haríamos en esta tierra, Dios mío, en tu nombre, te pedimos que seas tú, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, Amén, 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 vive Dios, nos vamos a marchar, gloria sea el Señor, aleluya, sí, pero antes de marcharnos, queremos recordarte que esta vigilia continúa, gloria sea el Señor, aleluya, así que, recuérdate, pasemos a la otra orilla, vive Dios, y recuerda algo, que no hay nada, 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 imposible para Dios, nada, es imposible, para Dios, pues, Él, tiene todo, el poder, y no importa, cual sea, tu necesidad, Dios, tiene todo, el poder, y es que nada, es imposible, para Dios, nada, es imposible, es que en su palabra dice, que con fe, todo es posible, nada, es imposible, es que nada, es imposible, para Dios, nada, nada, es imposible, es imposible, en su palabra, dice, que con fe, todo es posible, nada, es imposible, es imposible, y de Dios, y de Dios, pasemos, a la otra orilla, recuerda, que esta es tu emisora, impactando, el mundo, punto, com, donde, llenando tu vida, y tu alma, con la poderosa palabra, del Señor, gloria sea al Señor, recuerda, que esta vigilia radial, continúa, así que, no te despegues, sigue ahí, en sintonía, que Dios, seguirá hablando, a tu vida, Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda, que nos puedes llamar, al 787-200-6897, 787-200-6897, este ha sido, tu hermano y amigo, Emanuel Olivo, Liz Rolón, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga, hacia adelante, amén, vive Dios, vive Dios, las expresiones vertidas, en el programa, que acaba de finalizar, no representan, necesariamente, el sentir, de tu emisora, impactando al mundo, de sus auspiciadores, y empleados, mantenga la sintonía, para que disfrutes, de la excelente programación, de tu emisora, impactando al mundo, llenando tu vida, y tu alma, con la poderosa palabra, de Dios. y y y y y y Gracias por ver el video.